En el extremo meridional de la isla de Gran Canaria, se levanta uno de los espacios naturales protegidos más interesantes del archipiélago, la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. Este paraje único en el mundo es un paisaje impregnado de una belleza casi mágica. Un espacio natural de incalculable valor botánico y faunístico formado por tres ecosistemas bien diferenciados, un espectacular campo de dunas móviles, los restos de un antiguo almeral con especies autóctonas de gran interés botánico y una laguna costera, conocida como la Charca, donde es fácil divisar algunas especies de aves migratorias que se acercan hasta allí a nidificar. A lo largo de la amplia extensión que ocupa el término municipal, es posible apreciar verdaderas joyas que se esconden en sus espacios naturales protegidos. El paisaje vegetal está conformado por raros endemismos desde las arenas costeras a las altas cumbres. Constituye un sueño para el amante de la botánica y una gratificante novedad para el visitante. Los palmerales conforman sin duda uno de los elementos más representativos del paisaje desde el nivel del mar hasta el sector de medianías. Las aves y los lagartos constituyen en Maspalomas los elementos más representativos de la fauna. Destacados son también los enclaves de valor arqueológico y etnográfico que se localizan en este gran espacio natural que es San Bartolomé de Tirajana. Los antiguos canarios ocuparon el territorio tirajanero aprovechando los recursos que el medio les ofrecía y la huella de su presencia se hace visible en los numerosos yacimientos arqueológicos distribuidos a lo largo de todo el municipio. Tras la conquista castellana, la colonización del territorio trajo consigo un cambio sustancial en la explotación de los recursos disponibles, algunos de los cuales se mantuvieron, como la ganadería, mientras se produjo una transformación en la agricultura. El origen histórico de Tirajana se debe a dos factores, el asentamiento agrícola y la construcción de sendas ermitas dedicadas a Santiago y San Bartolomé, que sirvieron para concentrar a los nuevos vecinos, quedando desplazado el topónimo aborigen de Tunte por el de San Bartolomé de Tirajana. Las playas son, sin duda, el atractivo número uno del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Los más de 27 kilómetros de litoral convierte a este municipio en un magnífico lugar para disfrutar del sol y bañarse en permanente contacto con las limpias aguas del océano atlántico. Un conjunto de 29 playas y calas constituyen la principal motivación de los turistas que nos visitan, playas de arena rubia y, en menor medida, de arena negra volcánica. Las más famosas, el inglés Maspalomas y San Agustín, ostentan banderas azules desde el año 1988, distinción que otorga la Unión Europea a las playas que cumplen con los requisitos de calidad de agua, seguridad y equipamiento adecuado. Gracias. 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 Gracias.